Hola, nuevamente estamos en consultorio abierto en programa Vida de Perros. Soy el doctor Milton de los Ríos, estamos acá en la clínica veterinaria del pueblo. Hoy vamos a hablar de un enemigo silente de la salud de los perros. ¿Por qué hablo silente? Porque son enfermedades que avanzan silenciosamente y las descubrimos cuando ya es tarde. ¿Cuáles son estas enfermedades? Voy a hablar de la salud dental. Que muchos ven al cerro como que es común en el perro. Es normal, todos los perros tienen cerro, no es así, no es normal. Y es igual que en nosotros, la limpieza bucal debe ser realizada cada vez que sea necesario. Hay perros que en su vida necesitan de una limpieza dental y hay otros perros, dependiendo mucho de la raza, que necesitan una limpieza bucal mucho más cercana que aquellas que no. Ejemplo, los shortshades son animalitos que nos traen mucho para limpieza dental. ¿Cómo vamos a identificar? Y más bien, ¿cuál es el gran problema del sarro? El sarro es una capa, es una piedra que se va produciendo a través de los detritos que van generando las bacterias, el acúmulo de bacterias, gran positivas, gran negativas. Y van produciendo unas sales que se van calcificando y van generando una piedra. Esta piedra va avanzando sobre la encía y va introduciéndose en el alvéolo. El alvéolo es donde entra o donde se aferra la raíz del diente con el hueso, ya sea el maxilar o la mandíbula. Entonces comienza a generar toda una infección que aparte de producir dolor, mal olor, mal aspecto, genera un ablandamiento o un desprendimiento de la unión del diente al hueso. Esto de a poco va generando sangrado. Y ahí comienza el verdadero problema que es al que quiero hacer referencia. Si el verdadero problema es que las bacterias que se están ingiriendo continuamente y están pasando continuamente al torrente sanguíneo, viajan por la sangre y se depositan principalmente en órganos vitales. Las válvulas cardíacas nos van a producir más adelante insuficiencia cardíaca en el paciente y eso no nos damos cuenta hasta que ya son de edad avanzada y encontramos con un paciente que no podemos hacer nada. Y también siguen viajando y se depositan en los riñones, en los glomérulos. El riñón es como un gran colador que filtra la sangre y elimina por la orina todos los desechos de la combustión celular, la elimina por la orina y todo lo que es propio y benigno para la sangre continúa su recorrido. El tema es que ese colador, ese filtro se va tapando gracias a las bacterias que se están produciendo y empiezan a dañar los glomérulos. ¿A qué nos lleva esto a una insuficiencia renal? ¿Cómo la vamos a detectar cuando empiecen ya los síntomas? Y normalmente se hace difícil continuar adelante con los pacientes. Obviamente que hay tratamientos y demás, pero la idea es hacer prevención, no curación. Siempre en la clínica nosotros vamos a estar dedicados a la prevención. Después curamos cuando tenemos que curar, pero siempre dirigirnos a esa prevención. Entonces, ¿cuál va a ser la manera de prevenir? Básicamente, si sabemos que estos problemas surgen a través del ingreso de bacterias porque las encías están sangrando, no tenemos que dejar que sangren las encías. Para eso, cuando detectamos que los dientes están ya con sarro, debemos acudir a nuestro veterinario, quien va a estar en capacidad de saber si debe realizarse un lavado manual y es que debe realizarse algún tipo de intervención, realizar limpieza dental con ultrasonidos, al igual que en humanos. Los veterinarios hoy en día, gracias a Dios, ya hemos avanzado mucho en este aspecto. Entonces, para hacer esta limpieza, muchas veces son casos que vienen muy avanzados, se caen las piezas, no por la limpieza, sino porque básicamente ya están muy deterioradas. Se agarra, se limpia todos los dientecitos y después se enseña cómo va a ser la prevención. Que esto lo podemos hacer, realizar desde el primer momento o desde ahora que están viendo estos consejos. Existen distintos productos que sirven para que el perrito, cuando muerda, vaya haciendo fricción sobre los dientes y genere algo que limpie al diente, que vaya sacando esa placa bacteriana. Podemos mencionar los huesitos, que vienen de muchos tipos. Hay huesitos dentales, que son saborizados, entonces ayudan a que el perrito quiera comer, que quiera morder sobre todo. Hay algunas pelotitas que colocamos alimentos, entonces los perros se ponen a molestar con esto, buscando que salga el alimento, va saliendo de a poquito y con eso van generando una limpieza y nosotros no estamos trabajando prácticamente nada. Vienen productos que se le coloca al agua, entonces esto genera una limpieza. Todo esto que estoy hablando no son recetas mágicas, son medidas preventivas que no siempre van a dar una solución definitiva a un problema. Cuando ya está generada la placa de sarro, es intervención, es trabajo que deben pedir que haga el veterinario. ¿Por qué? Porque la piedra es muy dura. Sí, esto para hacer una prevención. Después tenemos algunos productos, igual que nosotros. Tenemos cepillitos, colocamos, esto es un dedal básicamente, que colocamos la pasta dental y empezamos a cepillar los dientes. No somos ajenos de que esto es muy engorroso. Hay dueños que sí, que lo hacen y lo hacen a medida y cada vez que termina de comer su perrito hacen la limpieza porque los conocemos, son pacientes que vienen. Pero el 98% no tiene el tiempo. No siempre el perro colabora a todo esto. En esos casos vamos a tratar de manejar las otras medidas preventivas. Nuevamente, esto es un consejo de veterinaria del pueblo, cuidemos la salud de nuestras mascotas y tratemos de no llegar a enfermedades que muchas veces terminan con la vida del animal básicamente por no hacer una prevención y una consulta a tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima vuelta.